La primera comparsa que estamos apreciando es la comparsa de estampas de fuego. Está acompañado por la máquina del cuerpo de bomberos, pero encabeza este desfile también un grupo de carabineros. Los carabineros son la policía montada. Ellos hacen parte también de este desfile de independencia. La alcaldía de Cartagena ha preparado una comparsa en la cual se desplazan una gran cantidad de funcionarios que hacen parte del gabinete distrital y se desplazan para participar en estas fiestas de independencia, como es su responsabilidad. Es responsabilidad del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, que es una entidad del orden gubernamental que acompaña a estas festividades. Vamos a hacer entonces la toma de la comparsa de la alcaldía mayor. Tenemos a uno de los asesores del Instituto de Patrimonio y Cultura, quien nos da sus comentarios sobre estos holgorios para la televisión alemana. Indudablemente, Guillo, que es para los cartageneros, para los del Caribe colombianos, muy importante que un medio internacional como ustedes cubra esta fiesta de independencia que reivindica nuestra identidad, recrea nuestra tradición y lo más importante, nos hace ser ciudadanos del mundo con nuestra identidad, con nuestra cultura, con nuestra multiculturalidad. Muchas gracias, profesor Arce, por esos comentarios y continuamos apreciando a las comparsas de la alcaldía de Cartagena, que no son bailarines profesionales, son sencillamente funcionarios que se divierten en estas fiestas de independencia. Vamos a escuchar la música. La bandera que enarbola Lucho Colombia. Colombia Somos Todos es la bandera que enarbola uno de los personajes festivos como es Lucho Colombia. Recordando el santo oficio de la Inquisición, tenemos el santo oficio del inquisidor y los famosos inquisidores capturando a una dama que ellos consideran la bruja. Esto estuvo establecido en Cartagena hasta el siglo antepasado y por eso se hace esta representación. ¡Corten la cabeza! Cartagena también ha creado un grupo cívico que se llama Los Vales del Almirante Padilla. Almirante Padilla fue el héroe de la guerra de Maracaibo y vale es una expresión que significa compañero. Vamos a hablar un poco para la televisión alemana sobre el sentido de Los Vales del Almirante Padilla. Bueno, Los Vales del Almirante Padilla, como lo acabaste de mencionar, es el primer programa de cultura ciudadana que tiene la administración. En el cual lo que buscamos es fomentar todos los comportamientos que indiquen un ciudadano que está comprometido con su ciudad. Lo que tiene que ver con el respeto de las normas y tener a Cartagena en el corazón. Bueno, muchas gracias. Esa es una acotación maravillosa. Cultura ciudadana, que es lo que se vive en estas festividades. A continuación apreciamos una carroza que viene desde la ciudad de Pasto. Es del carnaval de negros y blancos quienes se desplazan desde Pasto para mostrar. Del 2 al 7 de enero de 2011 tendremos este carnaval. Vamos a hablar un poquito con uno de los artesanos de Pasto que nos comente sobre la alusión. ¿De qué se trata esta carroza que ustedes traen? En primer lugar agradecer a Cartagena por la invitación y esperar a todo Colombia a que vayan a nuestras fiestas de los carnavales blancos y negros. Esta es una carroza de un indio en la cual él tiene una ilusión. Mira desde lo que es el mono a la luna. Y él tiene una gran ilusión y nosotros aquí la adaptamos para la reina. Entonces esperamos que la gente se divierte, goce con cultura porque en la casa los esperan. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y los esperamos en Pasto. Así es. ¡Pasto, carajo! Pasto que queda al sur de Colombia donde se celebra el carnaval de negros y blancos. Aquí tenemos el apiche alusivo al carnaval de negros y blancos. Otro de los disfraces alusivos es el disfraz de la cobra que ya ha parido porque tiene las cobritas que la acompañan. Tenemos otro de los personajes representando a uno de los periodistas más famosos de Colombia como es Juan Gosaín, quien estuvo durante muchos años mostrando el periodismo. Háblenos de su personaje y de Juan Gosaín. Mi personaje es auténtico porque no necesito ponerme en nada sino nomás en el atuendo. Ya, y con relación a la otra pregunta, Juan, Juan, perdona que... ¿Cómo se siente luego de haber dejado la cabina de radio? Enguayabado por no estar a tu lado, oíste. Muchas gracias a Juan Gosaín. Vemos ahora otro tipo de disfraces. Los disfraces de fantasía. Estos disfraces de fantasía se crean en cada uno de los eventos que se hacen en las carnes tolendas. Vamos a apreciar. Este es uno que hace parte de una película que se llamaba Los Pequeños Guerreros. Este es uno de los películas pequeños guerreros. Muy buenas tardes, cuéntenos su personaje. Bueno, te corrijo. Mi personaje es depredador. Depredador. Depredador es el personaje, personajes de película que también transitan en el desfile de la independencia de Cartagena de Indias. Vamos a pedir por la paz de los secuestrados de Colombia. Por nuestra liberación de nuestros secuestrados. Aquí está el profesor Moncayo pidiendo por todos ellos. Otro personaje, el profesor Moncayo, caminante por la paz. En esta oportunidad tenemos la de Soledad Atlántico. Esta danza de los monos también tiene una cantidad de versos, al igual que las danzas de relación, que se hacen danzas animalescas, en la cual los hombres imitan a los animales. Muchas gracias. 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 Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.